Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Amigos televidentes, saludamos cordialmente a Patricio Uvidia Concejal de Quito y además quien está a la cabeza de las celebraciones De la organización de las fiestas de Quito que están entrando ya en su semana Con mucha fuerza, bienvenido Patricio ¿Cuáles son los, diríamos, eventos significativos, actos significativos Por estas fiestas? Buenos días Buenos días Fernando, un gusto, un placer saludar a la ciudadanía Bueno, una diversidad realmente en los actos Tenemos actos para todos los gustos, para todos los colores Que la gente pueda disfrutar y festejar la Quito como se merece Toda esta semana en realidad, desde la semana pasada ya hemos tenido algunos eventos Pero esta semana es la más intensa Así que tendremos eventos artísticos Los eventos ya tradicionales, Quitonía, tanto en el norte como en el sur En la Carolina se lo hará este año Ahí se van a presentar artistas internacionales de gran talla Como es el caso de Fonseca, como es Farruko Que es un nuevo talento internacional El Rosario, a quien le gusta la música flamenca Que se presentará el día 5 de diciembre en la Plaza del Teatro Estos son eventos gratuitos Son eventos gratuitos, exactamente Y lo propio, bueno, festivales también gastronómicos, culturales Los festejos tradicionales de la ciudad Como son la competencia de los coches de madera Los torneos de 40 que se están llevando a cabo ahí en la ciudad Lo que se busca es que la gente se apropie, que festeje a Quito Que vaya a las plazas de la ciudad Que vaya, que lo celebre así como fue en el Festival de las Luces, por ejemplo Ese festival fue espectacular Fue espectacular y ojalá se lo pueda traer para los próximos eventos Sobre todo de fiestas Así que realmente hay una diversidad Este año también, como presidente de la comisión Y como representante de las parroquias rurales No se ha dejado a un lado las parroquias Tenemos eventos en las propias parroquias rurales de las 33 Y previo a esto se hizo un evento, bueno, se hizo un concurso El cantor de mi parroquia, que se llamó El Proyecto Esto lo que buscamos fue conseguir nuevos talentos de las parroquias Se hizo toda una gala en el Teatro Capitol Donde participaron las 33 parroquias, 27 parroquias Fíjense en el número y la gran participación Cada GAD parroquial envió a su delegado Ellos hicieron un concurso interno en su propia parroquia Y de esta manera se eligió en todo un fin de semana A los representantes Estos seis ganadores van a estar directamente participando En las festividades de la ciudad, en los grandes eventos Y esto, ojalá, y lo que quiero es dejar institucionalizado Para que de esta forma, cada año Previo a las fiestas de Quito se hagan concursos Y podamos conseguir nuevos talentos que participen De las festividades, porque además tenemos talentos nacionales Muchos de sobra y muy buenos Ahora, ¿se ha logrado romper esta sensación que ha existido en los últimos años De que unas fiestas de Quito sin las corridas de toros no son fiestas? A ver, habrá espectáculos diversos Va a haber también corrida de toros El día, me parece, el 2 y el 3 En la Plaza Belmonte Claro, pero no la corrida tradicional No, la que se hacía toda la semana En realidad Lo que buscamos es un poco Eso que hace falta, a lo mejor Como centro de atención Era, a veces, en las festividades A través de otros espectáculos En los otros eventos Que se pueda cubrir Esa ausencia, a lo mejor De esos días Que era toda la semana De este festival de toros Y la forma en la que se Se daba Y la forma como se daba Las almas y todo eso Pero bueno, estamos buscando también Otros espectáculos Para que puedan suplir Esta ausencia Pero que si bien Bueno, no es una ausencia total Porque como les digo También habrá este espectáculo El día 2 y el 3 En la Plaza Belmonte No es la noche Quizá uno de los temas Preocupantes dentro de las fiestas Es Las situaciones que se dan Por el consumo de alcohol ¿Ustedes tienen alguna campaña Para las fiestas? Bueno, eso es algo que Año a año se ha logrado Ir disminuyendo Creo que eso a través De la concienciación ciudadana Se ha logrado Se ha conseguido Se ha dado buenas respuestas En realidad Era trágico Antes Después de las fiestas Lo primero que se regresaba Haber eran las estadísticas Del número de muertes Que eran altísimas Ahora se ha ido reduciendo Y esto creo que ha sido Un logro de la ciudad en general Así que mantener siempre Hacer el llamado Que festejemos a la ciudad Que lo disfrutemos Porque habrán eventos También tradicionales De los barrios Se está promoviendo Otra vez regresar A la fiesta barrial Que creo que es fundamental Pero evitando los excesos Eso creo que es un propósito Que tenemos que Protegernos Y ayudarnos entre todos Y el tema de la seguridad ¿Cómo se están organizando? Bueno, ahí habrá Operativos de control Siempre en todos estos espectáculos Se trabaja de la mano Con la Policía Nacional La Policía Metropolitana El Cuerpo de Bomberos La Cruz Roja también Es decir Todas las entidades de control Que están atentas Para proteger Y salvaguardar Los intereses ciudadanos ¿Cómo va a recibir Quito A los turistas? Es decir La infraestructura hotelera En cuanto a restaurantes Y la forma de albergar A quienes nos visitan Propios y extraños Así es Y cada año vienen La verdad es que Las fiestas de Quito Son una tradición Que ya concita el interés A nivel nacional Y a nivel internacional Cada año nos visitan Cientos y miles De turistas nacionales Y extranjeros Lo cual es muy positivo Porque conocen Realmente De los festejos A la ciudad Así que vendrán Muchos de ellos Creo que tenemos La infraestructura necesaria A nivel de equipamientos Hoteleros A nivel de equipamientos De alojamientos Y también de restaurantes De salones Todo lo necesario Para que puedan acudir Que asistan Y hacer el llamado Siempre a la ciudad A la ciudadanía Que le recibamos De la mejor manera A los turistas De esto obviamente Lo que hace es propiciar Que en los próximos años Se incremente el número Que es lo que buscamos A la final Que existan cada vez Más turistas Que vengan a visitar Y más en estas fechas Obviamente que aprovechen Las épocas de fiestas Pero que visiten Todo el año Porque el centro histórico De Quito Es espectacular Es espectacular Caminar por el centro histórico Es una Es una gestión De esos sueños Es lindísimo Así es Entonces Creo que Bueno Con el debido respeto A la resta de ciudades Pero creo que tenemos De los mejores centros Históricos A nivel del continente Y en Cuenca También Y en Cuenca También es bellísimo No hay que reconocerlo También claro que sí Muy bien Gracias a Patricio Patricio Uvidia Quien preside El comité de fiestas De Quito Con esta invitación Para ecuatorianos Y también para extranjeros Para que visiten Esta ciudad preciosa Y disfruten De sus fiestas Que tienen mucha variedad Vamos a una pausa Y volvemos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos